Esta siguiente canción se la queremos dedicar a alguien que forma parte de nuestro equipo que ahora nos acompaña desde otro lugar, pero no lo recordemos, seguirá formando parte de Genicalica. Nos abre la puerta para que esto siga, por cada final hay un nuevo comienzo, pero hay que romper el silencio. Es cierto, sabes que es cierto, estaba perdido en medio y en desierto, estaba buscando el camino entre las estrellas del firmamento. La vida se vive aquí abajo, aquí está la entrada y salida, aquí está la herida sangrando, esperando que un día... Sigo desde el lado y aunque duerma, no puedo descansar, algo se me atora, en la garganta, no me deja respirar. Estoy enloqueciendo, tu recuerdo me recuerda a mi lugar, sabes que las cosas andan mal, sabes que ya no te he vuelto a ver. Estoy hecho pedazos y el motor ya no quiere encender, y ahora tengo que resucitar, tengo que volverme a levantar, Tengo que poder, porque eso es lo que aprendo al caer. Tengo que poder, porque eso es lo que aprendo al caer. Tengo que poder, porque eso es lo que aprendo al caer. Hoy vengo a decirte que no tiene caso encerrarte a llorar. Todos tenemos recuerdos que duelen, que no hemos podido borrar. Pero la vida sigue y el tiempo se pasa, y igual que el momento se puede acabar. Levanta la frente y mira hacia el cielo. Son muchas las cosas que puedes lograr. Tú tienes la fuerza, tienes el poder, eres la luz del amanecer. Ese destello que brilla mostrando el camino, no voy a volver a caer. Lleva tu recuerdo al pasado, y vuelve mi vida al presente. Me queda un futuro donde las cosas serán diferentes. Sabes que las cosas andan mal, sabes que ya no te he vuelto a ver. Estoy hecho pedazos y el motor ya no quiere encender. Y ahora tengo que resucitar, tengo que volverme a levantar. Tengo que poder, porque eso es lo que aprendo al caer. Sigo desesperado, tengo que volverme a levantar. No puedo descansar.